Los productores de Jalapa y la región cuentan con un nuevo espacio para ofertar sus productos. Se trata del Mercado Natura en el Área Natural Protegida, el Tejar Garnica, conocida como Parque Natura. Desde este sábado 11 de junio, en este mercadito agroecológico, se encuentran productos orgánicos, en su mayoría alimentos. Es una estrategia de la Secretaría de Medio Ambiente en el Estado para reactivar las visitas a este parque que permaneció cerrado dos años durante la pandemia por COVID-19 y reactivar la economía regional con la venta directa de los productos del campo. Que sean productores que puedan dar una opción a las necesidades del consumo diario que tenemos como consumo diario en nuestras casas. Eso es lo que queremos generar, que sea una opción, un mercadito permanente. Cada 15 días, todos los sábados estaremos aquí. Así es, es la tendencia hacia el consumo regional, hacia que ese consumo sea más responsable. El consumo, cuando se consumen productos de otros países o fuera del Estado, se genera también una contaminación. Al generar un consumo local, es también una parte de aportación a nuestro medio ambiente. Los productores darán a conocer a los consumidores la forma en que se elabora o cultiva lo que aquí se vende. En su mayoría, provienen de huertos y de la cocina tradicional. Aquí, pues hay tanto productores agrícolas, productos agrícolas, como productos también ya manufacturados. Y la idea es que ir con tendencia hacia los productos agroecológicos, orgánicos. Y bueno, es bastante flexible porque también hay productores que producen de manera tradicional. Hay artesanías también. Y bueno, la idea es que además, como consumidores, aprendamos a consumir. Incentivar al consumo responsable. Que el consumidor sepa qué es lo que está consumiendo. Cada segundo y cuarto sábado de cada mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, el Mercado Natura espera a sus visitantes con múltiples productos. Semillas, legumbres, lácteos, pan, bebidas artesanales, entre otros. Es una opción para toda la población de Jalapa, especialmente para quienes viven en la zona sur, donde se encuentra el Parque Natura. Y se suma a los mercados agroecológicos que se instalan cada fin de semana en el centro de esta capital, en Coatepec y Jico. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.